Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Yo hace seis años que estoy acá y estábamos bien y llegó el jefe, se cambió hace dos meses y me dijo que pase en la otra cocina y yo pasé. Y después, antes de ayer me dijo que agarró un 350 mil medio ese y me dijo que no, que me vaya en mi casa, que no puedo seguir trabajando acá. Te quedaste sin trabajo después de seis años. ¿Cuánto es su argumento? ¿Qué te dijo? Y me dijo que me vaya, que no hay más trabajo. Y yo presenté todo, era mi carpeta la última vez, hace cuatro meses. Y tengo ese y yo quiero seguir trabajando. Necesito el trabajo. Tengo un bebé de un año tres meses y necesito por el trabajo. Quiero que me asegure. Seis años después, ¿no puede también echarte por 100? No, no hay poco. No, 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 no. ¿Cómo era tu relación acá? ¿Cuánto cobraba mensualmente? No, no me siento y siempre el jefe me ayudaba con los víveres, todo así, sí podía tranquilo. Y siempre no tuvimos problemas, tranquilo. Yo estaba hasta que él vino y pasó esto. ¿Pero por qué te... Y no sé, no sé por qué. ¿Cómo querés? Yo quiero seguir trabajando, yo necesito el trabajo, quiero que me aseguren. Desde que vino el comisario Maldonado, el control fue muy estricto en la cocina, contaron un poco más. ¿Cambió todo el sistema de trabajo? Cambió totalmente, hasta inclusive me controla, anda atrás de mí todos los días y hasta ayer me mandó a decir para no venir más. Y yo de igual manera hoy me vine y le dije que yo quiero seguir trabajando, que no me pueden hacer esto, que yo tengo un bebé y necesito. ¿Cuántos, qué es lo que usted es su trabajo, por ejemplo? Ustedes tienen que preparar la comida, pero ¿cuántos? Y sí, yo seguía, o sea que después de que él vino yo hacía para 130, desayuno y almuerzo. Y después hoy me dijo para no, hoy ya le dijo a ellos que yo ya no voy a estar más acá. ¿El comisario Maldonado se habría molestado porque se dio de más las galletas a los personales? ¿Es cierto? ¿En vez de darle dos galletas se le dio tres? Sí, siempre controlaba, siempre decía no hay viro porque sobra, así no le acostumbran a ellos para darle viro, me decía, ¿verdad? Y estaba ahí al lado de mí, controlaba, no le podía sacar ni dos carnes porque a lo mejor faltaba. Y así me, desde que él vino y controla hasta la olla, se baja y hasta él, el cocinero ahí. Yo me hice cargo de la oficina, de la intendencia de esta jefatura, el 5 de agosto. Yo desconozco el trato de esta persona. ¿Usted no veía que ella estaba trabajando acá, lo que se desempeñaba, que estaba haciendo algo? Y supuestamente se le prometió algo. ¿Quién le prometió? Y él no... Tiene los intereses, usted también. Él no me mencionó. No se da cuenta que es una madre, o sea, no le importa la situación en que ella quede sin trabajo ahora, porque estaba trabajando. Y eso le digo. Yo no sé con qué promesa ella está acá. Pero seis años, ¿por serio? Pues yo estoy llegando hace un mes, el 5 de agosto yo vine. ¿La nota se presentó antes de que usted llegue o después de que usted llegue? ¿Cuál nota? Esa nota. No, no, yo levé esto porque yo me encuentro con esa anormalidad. ¿Anormalidad? ¿Para usted una anormalidad esto? Y que me venga a pedir dinero, sí. O sea, ella tiene que trabajar gratis. Pero yo le contraté a ella. Yo le prometí algo. No sé si le contrató, pero usted sabía que ella estaba trabajando. O sea, imagino que le veía ahí cocinando en la cocina si hay que controlar cuántas galletas se comía. Esta es una institución pública. Acá viene mucha gente a colaborar sin pedir nada a cambio. No hay posibilidad de darle una oportunidad nuevamente a esta madre para que ayude. Pero qué oportunidad. Que yo no puedo, no soy quien va a dar una oportunidad a nadie.